¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 cambie, hasta ahorita va de momento así amigos, espero que les haya gustado el video, nada un video muy cortito enseñándome otra vez mi plantilla espero que les haya gustado, les haya encantado y esperen esperen que hay un nuevo integrante en esta RH familia FIFA Jacob FIFA Jacob que está hace miniaturas muy chulas así que suscríbete a su canal, la dejaré aquí abajo en la descripción pues nada amigos, espero que les haya gustado y esto es RH juegos y nos vemos en la próxima saludos